La temporada de lluvias sigue dejando tagnificados en la capital del Cesar. En el sector conocido como la margen derecha del río Guatapurí, varios cambuches fueron arrasados. Pese a las recomendaciones de las autoridades y organismos de socorro por evacuar la zona, varias familias insisten en permanecer en el lugar. Debido a las lluvias que han caído los últimos días, la alcaldía de Valledupar decretó la calamidad pública en la ciudad para unir esfuerzos y atender a las familias tagnificadas. La medida permite avanzar en las labores de adaptación y mitigación de los sectores de alto riesgo, reubicación de las familias, limpieza de canales y alcantarillas, y espacios que minimizan la capacidad hidráulica del territorio. El Ejército Nacional envió a las zonas afectadas 36 soldados que vienen prestando servicios en las labores pertinentes. De igual modo, se activaron rutas de atención con el apoyo de la Cruz Roja y Defensa Civil para atender a los tagnificados. Desde la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre, enviaron carrotanques para la distribución de agua potable a las poblaciones que se encuentran en estado crítico. Mensaje de prevención. Se informa a la comunidad de la margen derecha, habitantes de los barrios Zapato en Mano, 9 de Marzo, Nueva Colombia, Pescaíto y San Juan. Estar alertas ante el posible aumento del nivel del río como consecuencia del paso de una onda tropical. Estar atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro y de la Oficina Municipal para la gestión del riesgo de desastre. Atentos a los avisos por los medios de comunicación. Tener a la mano las líneas de emergencia de los organismos de socorro. Defensa Civil, 144. Bomberos, 119. Cruz Roja, 132. Esté alerta. En caso de presentarse aumento del río, protéjase en un lugar seguro. Reconozca un punto de encuentro. La cancha del dengue o la plaza Alfonso López. Este es el momento para amar, este es el momento para soñar, compartir en tu familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.